Alcanzar la alegría de los moradores a través de esta inauguración de este proyecto convertido en obra, cual es la edificación de veredas, sardineles, áreas verdes con su respectiva canastía. Esta magnífica obra de veredas, sardineles y área verde, que eleva la calidad de vida de los moradores en todo sentido, en todo orden, principando por la salud, el bienestar social y el ornato público. Esta obra no solamente es producto de sus autoridades. Esta obra es producto de todo, un conjunto de agentes participantes que son autoridades, que son los dirigentes y que son ustedes, que son los agentes protagónicos para el progreso de un pueblo. Y que las obras que se deben continuar o que se deben construir en otro asentamiento, también favorezcan la gran mayoría. Una vez más, gracias y espero que los vecinos sepan reconocer y agradecer lo que no está haciendo el señor alcalde Jesús Rubo Buendía Guerrero. Yo creo que es tarea de todos, ahora cuidar sus áreas verdes. Siempre vamos a venir por acá, a darnos un paseíto y queremos verla de igual manera. Mis saludos y vamos a seguir trabajando. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Música Música